Muy buena noche, damas y caballeros, me habla Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella con los temas de la actualidad, hoy o esta noche vamos a analizar un tema que tiene a la ciudad de Washington D.C. encendida, la tiene encendida de extremo a extremo, se trata nada más y nada menos que el impeachment que la Cámara de los Representantes aprobó anoche para jugar al presidente Donald Trump. Primeramente queremos hacer una definición y la causa y efecto de lo que es un impeachment. Un impeachment es una figura jurídica que es usada en los países que tienen un sistema presidencialista. Se trata de un juicio político que se le hace al presidente o a un funcionario de alto rango. La causa por el cual se hace un impeachment aquí en los Estados Unidos de Norteamérica es la siguiente. Cuando el presidente o cualquier funcionario electo o un secretario de Estado viola el juramento por el cual fue nombrado en el cargo. En este caso es al presidente Donald Trump. En lo más de 200 años que tienen los Estados Unidos de independencia solamente se han hecho cuatro, cuatro, catorce, catorce, impeachment. De esos catorce juicios o impeachment, solamente cuatro han llegado al Senado, pero solamente se han jugado a dos presidentes y han salido ileso. Para que se apruebe un impeachment, primeramente tiene que ser sometido a la Cámara de los representantes. En este caso viene siendo la Cámara Baja, lo que se conoce en los países hispanos como la Cámara de los diputados. Para aprobarlo, se necesita simplemente una mayoría simple, o sea, el 50 más un voto. Queremos hacer un paréntesis y hablar cómo está conformada la Cámara de los representantes en los Estados Unidos y también el Senado de los Estados Unidos. En la Cámara de los representantes está compuesta por 435 congresman o representantes. De esos 435 representantes, el partido republicano tiene 196 y el partido demócrata tiene 238. Ahí suman los 435. Ahora bien, al ser lo demócrata mayoría, aprovecharon e impusieron lo que se conoce como una mayoría simple. El Senado está compuesta por 100 senadores, 53 pertenecen a los republicanos y 47 a los demócratas. O sea, los demócratas están en minoría en la Cámara Alta o en el Senado. Bueno, pues bien, en más de 200 años solamente, como le decía anterior, retomando el caso, se han producido 14 en el caso de la Cámara de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos fue a Andrew Johnson, que fue el 17º presidente de los Estados Unidos. Andrew Johnson sucedió a Abraham Lincoln en 1865, cuando Abraham Lincoln fue asesinado en el Teatro Fall, en Washington, D.C. En ese entonces se estaba dando aquí en los Estados Unidos lo que se conoce como la guerra de la sucesión o la guerra civil entre los Estados del Sur y los Estados del Norte. Eso fue causado por la enmienda número 13 que le dio la independencia a los afroamericanos. De ahí, los Estados del Sur se rebelaron y se lanzaron a una guerra y quisieron declararse independientes. Ahí se dio la guerra de la sucesión. Cuando asesinan a Abraham Lincoln, que toma el puerto Andrew Johnson, en 1868, luego de que finalizó la guerra de sucesión, Andrew Johnson inmediatamente quiso reconstruir los Estados del Sur que quedan devastados. Pues hay que recordar que Andrew Johnson era de un Estado sureño. Y ahí, pues, que los representantes republicanos acusaron a Andrew Johnson de que estaba confabulado con los Estados del Sur y sometieron el impeachment a las cámaras de los representantes. Cuando se aprobó el impeachment y se llevó al Senado, Andrew Johnson quedó liberado, pues no se reunió las dos terceras partes que se necesitan para disponer del cargo del presidente. En ese entonces falló. Luego, en 1975, se acusó a Richard Nixon del escándalo de Watergate que le estuve hablando ante noche de que Nixon fue acusado de espial al Comité Nacional del Partido Demócrata en Washington, D.C., en el Hotel Watergate. El impeachment comenzó, pero se detuvo, pues Richard Nixon renunció. El tercer impeachment a un presidente norteamericano fue a William Jefferson Clinton III, mejor conocido como Bill Clinton. Eso sucedió en 1998 cuando a Bill Clinton se le acusó de que tuvo un romance con la becaria de la Casa Blanca, Monica Lewinckin. Cuando el impeachment fue al Senado, solamente 45 senadores votaron a favor y 55 senadores votaron en contra. O sea que el impeachment se cayó y Bill Clinton siguió ejerciendo su cargo. Eso han sido los tres casos en la historia de más de 200 años que se ha dado el impeachment en los Estados Unidos. Y anoche la Cámara de los Representantes aprobó el impeachment. Entonces, para llevarse a cabo un impeachment, lo primero que es los representantes tienen que tener la mitama 1. Luego de tener la mitad MAD 1, se conforman los artículos que se van a proponer para el impeachment. Y luego el impeachment pasa al Senado de los Estados Unidos, donde se tiene que aprobar la renuncia del presidente de la República o los funcionarios que esté juzgado, se tiene que aprobar la tercera parte de los miembros del Senado. O sea, en este caso, hay 100 senadores en los Estados Unidos de Norteamérica, dos senadores por cada estado. Como Estados Unidos tiene 50 estados, dos por cada estado son 100. Ahora mismo, los demócratas están en minoría, pues son 45 a 55. Y para que el impeachment resulte efectivo, tiene que ser aprobado por el 67% de las matrículas, que son 100 senadores. Entonces, ¿de qué se acusa al presidente Trump? De algo simple, que en nuestro país eso es como comerse un dulce coco. Al presidente Trump se le acusa de que violó el juramento cuando asumió la presidencia de la República de cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Cómo? El presidente Trump en estos días se comunicó por teléfono con el presidente de Ucrania. O sea, lo hizo de una manera sin saber el efecto que podía tener políticamente en su contra. Él llamó por teléfono una llamada normal al presidente de Ucrania y le propuso que investigara los negocios que tiene en Ucrania el hijo de Joe Biden. Joe Biden fue el vicepresidente de la administración Obama por ocho años. y ahora mismo está corriendo como precandidato para las elecciones del 2020. ¿Cómo? O al parecer que el presidente Trump piensa que su contrincante va a ser Joe Biden ya él quiere tener varios cabos amarrados para acusar al candidato si es Joe Biden de acto de corrupción. Entonces, Joe Biden Trump, como le decía llamó al presidente de Ucrania para que le diera datos. O sea, él está emicuindo a un presidente extranjero en los asuntos domésticos de los Estados Unidos. Y por esa razón ayer la Cámara de los representantes aprobó un impeachment en contra del presidente Donald Trump. Ese impeachment luego que pase a que se discutan los artículos cómo se va a confesionar la institución o va a continuar en el poder va a pasar al Senado. en el Senado el presidente Trump tendrá la opción de tener su barra de defensa o sea sus abogados él no va a participar él no puede participar solamente tiene que mandar sus abogados y el partido republicano si quiere asumir la defensa como lo van a hacer pues él es el presidente y representa a los republicanos por lo tanto ese es el tema candente del momento aquí en los Estados Unidos el impeachment que se va a llevar a cabo ya la próxima semana en contra del presidente Donald Trump esperamos que mis amigos de Facebook hayan quedado edificado para cuando ellos cuando ustedes comiencen a oír en la radio en la televisión que se va a hacer un impeachment al presidente Donald Trump ya ustedes sepan que es un juicio político así pues que muchísimas gracias por su amable sintonía Rafael de Jesús el Nietzsche de Villamellas lo invita para una próxima entrega en los casos de la actualidad con el Nietzsche de Villamellas muchas gracias y que tengan muy buenas noches y que nuestro Jehová Dios le des un dulce sueño